¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al stream ¿Cómo empezó su semana? ¿Cómo andan? Bayonetta ¿Cómo empezó su semana? ¿Qué comieron? ¿Qué cenaron? ¿Qué desayunaron? Ya vieron la imagen del pastel que publiqué en Twitter Donde la gente no sabe si es morado o es azul, aunque todos están diciendo que es azul Bien frito, ¿cómo empezó su semana? En dos semanas es puente, así que el lunes 21 de noviembre se va a armar un stream revolucionario acá bien locollón, ¿ok? Para que estén preparados Yo comí una chilaquiles, qué ricote Yo ocupo ir a un PCI ¿A Adrián? ¡Deonciel! Obvio es azul ¿Verdad que es azul? No se crean, no, yo lo veía morado No, yo lo veía azul y todos me decían que era morado A ver, tesoros de Rodin Puedo comprar aquí espejo brujo B1 Y viejo... A ver, vamos a comprar el espejo Porque creo que con esto desbloqueo más cositas Naranja, amarilla, verde, una bayoneta rosa Vamos a ver Listo, ya gasté mis halos De hecho puedo comprar estas cajitas con figura Digo, en un punto los voy a tener que comprar Yo lo vi azul Yo lo vi azul Bien, mi reseña sale en Heal 4 ¿Qué onda, Dorian? ¿Cómo andas? Mi reseña sale en Heal 4 no le fue tan mal en Buse Y hoy voy a hacer algo ligerito Tal vez uno es que se evite sin agua porque ya basta de la coca Ok, chat Nuevamente empezamos nuestra travesía esta semana De no tomar soda Hoy es el día número uno de no tomar soda Hoy tomé café Dos Tomé un café negro y luego un café, un cappuccino Y luego juguito de naranja a la hora de la comida Y... Espérate, ¿qué es esto? ¿Trasusarlo? Ah, ok Y después de eso Comí, digo, tomé agua Y después de eso Este... ¿Qué más hice? ¿Qué más tomé? Ah, y ahorita llegando tomé ambua ¿Qué tal se ve? Bayon Switch se ve bien Bueno Visualmente hay cierto trabajo para mí Que se tiene que hacer con los gráficos Pero realmente importa O sea Sí, al Switch le falta un upgrade Pero la neta, el juego Ojo, Barney Barney le echó ganas ¿Cómo? No, 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 no Coca-Cola en noviembre Eso debería ser Dude, ya No, dude Yo me estoy permitiendo los fines de semana Es que me pongo violenta Cuando no tomo Comquita Otra vez Una misión de Cowboy Bebop Está cargando el Twitch en Xbox Uy, ¿qué tal, Barney? Gracias por tu raid ¿Cómo andas? ¿Qué andabas jugando? ¿El Modern Warfare? ¿El Barney hace strums? Acaba de hacerme un raid Así que sí Au ¿Qué onda, Diancito? Digo, Barnicito ¿Ya estás listo para Sonic Laredo? ¿Cuál es la frontera en Nuevo León? Laredo, ¿no? Para Sonic Ciudad Juárez No te crees No se escucha más Sonic Tijuana Sí Ok Igual hay comidas que ofrecen Requieren estar acompañando a Coca ¿No? Como la birra de las carnitas Barbacoa, Pozole Ah, no, sí Hay comida que requiere ¡Oh! Furrito Furrito Espérate Retrociendo tantito Robimo, gracias por esa Prime de hace ratito Creo que no te agradecí Apropiadamente Muchos thank yous Ya tienes tus furrito emotes Tienes Este Acceso a stream Bueno Los streams ya no tendrán anuncios Y pues Furrito emotes animados Donde me das punks Pero muchos thank yous Y ahora Hugo Sorsa Gracias por tu Prime Por tus 17 meses De suscripción Thank you Dude Bienvenute ¿Cómo andas Hugo? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha ido? ¿Cuántos has reprobado Últimamente? ¿Cuántos chavos Te has banqueado? Qué gusto verte de vuelta Por estos rumbos ¿Cómo te ha ido? Vuelvo para el Muchapajas ojera ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me van a dar armas? ¿Cómo? ¿Cómo lo uso? Ah, ok, ok, ok Oh, oh Spawned un enemigo Ahora tengo que spawner Al amarillo Ahí está ¿Dónde hay malos? ¿Dónde hay malos? Lo voy a disparar a todos Ah, le he hecho Una barra de progreso rara Creo que ya entendí Esta cosa O sea, tengo que matarlos Para que bajen más rápido Muere Muere Fuck Es un enemigo Buena Añoña Añoña, momento Ojo Ven con los califas Llevo 17 hierro Let's go Entre más mejor ¿No? Porque si no Tienen que ir extra Y luego Y luego Pues es dinero Creo No te caes No, los extra Creo que no se los pagan a ustedes Dude ¿Cuántas veces Le pisé a esta cosa? Oh, dude Una burger Burger Maldita sea Ah, sigue sin acostumbrarse A la ñoña Dame gana Me mata de la risa Dude Muere Encuentra la affinity Vénselo Ah, eso era Oh shit Perfect Dejese ahí Dejese ahí Ser pinig youtuber Es genial Así es Adrián Espérate Me estás diciendo Que hiciste algo Nuevo en tu video De Silent Hill 4 No lo he visto Ahorita lo descargo Para verlo Cuando Hacen videos Por ejemplo De driples De Pokémon Lo descargue Y lo viene a trabajo Durante la hora De la comida Ah ¿Qué está pasando Dude? No, no, no Iw Voy a tener que usar armas Espérate Eso me dio No lo puedo pegar Ahí está Ese es el que quería A ñoña A ñoña A ñoña Oh dude Ya me lo le bajó Toda la vida Ay Ah Spawneó algo Allá abajo No lo puedo agarrar Juego mal hecho Dame objeto No, eso es vida Yo no quiero vida El botón No le falla Y no responde No entiendo ¿Por qué pensaste Descontroler el botón R por jugar Mucha Kicker Lo que le pasa A mi control De Switch El primer Por controller Me eché el ZR Por jugar Mucho Espérate No es fácil Recomendar Espérate No se te hace Cool Ah no Cualificar con numeritos A mí tampoco me gusta Yo lo recomiendo O sea Si lo hago Aún así Pero yo recomiendo Está chido Pero le falta esto O a veces Ni recomiendo juegos Sin pelos En la boca Bande Yo simplemente digo Está chido Juéguenlo Está chido Pero no lo jueguen Digo No está chido Y no lo jueguen Ay, ay, ay Un momento Deja darme vida Ahí está Bunk Hice un esquive Espérate ¿Por qué? Ya no tiene vida Dude ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no entiendo Qué está pasando Dude ¿Tengo que armar más Bunks ¿Por qué la pelea Sigue? En tres horas En tres horas Sale el Sonic No sé Qué debería estar pasando Chap Eeeh Ajá Me estoy Me estoy perdiendo De algo Estoy haciendo Algo malo Lo buggeé A ver Banda ¿Qué debo de hacer? Banda Creo que algo Hice mal No Juego No me hagas esto Justo ahorita No tiene vida El personaje Ahí fue Donde me atoré Ah ¿Aquí fue? Entonces El juego No está buggeado Realmente Tengo que hacer algo Monkealo Es lo que estoy haciendo ¿Pero qué? ¿Nomás Tengo como Veinte Tres Movimientos Al menos Un Monkai Creo que el buggear Es tu furrito No Banda No puedo hacer nada Eeeh Foxer ¿Estoy muy dumb ¿O qué? ¿Me quedan 60 segundos? ¿Dónde estoy? ¿Juego? ¿Qué pasó Banda? ¡Me está picando Banda! Sí Oh no A ver Déjenme lo leo Tuve que investigar Cómo hacer Raid Desconocida Ni modo Toca ser Próximamente Pin y G2 Ojo Barney Pues ya tienes El personaje Este ¿Qué onda con las reseñas? Digo Casi no les hago caso Porque wees Uno le dio Veinte de cien Algo exagerado Hola Dylan ¿Cómo andas? Bienvenido al stream Perdón si los ando Apenas leyendo Pero es que El juego empezó muy rápido Este Fue ahí donde me atoré Pero te atoraste ¿Por qué? Yo no sé qué pasó ¿Qué estoy haciendo? ¿Se buggeó? ¿O me estoy perdiendo de algo? Parece que ni siquiera sé Qué tengo que hacer No No me ve No me ve en el juego ¿Dónde estoy? Ya valió Banda ¿O me estoy? Agú Agú Ya valió Se acabó el tiempo Banda Bien hecho Entonces Dios bajó y dijo Esa era el sexo señal Y llegué yo Oh Siar Ojo Siar Poniéndola Digo ¿Qué? ¿Cómo andas Siar? Bienvenido al stream Vamos a intentar hacer un nuevo Eso fue un bug O De plano no sé hacer este juego No sé jugar Bienvenido al stream Siar ¿Cómo te ha ido? Creo que es surreal Si juega a ser Cuando ahorita Así decía en la guía Ah dude En guías Nintendo Punto com Les puedo contar Uno de mis sueños De la infancia Yo cuando era chiquito Quería trabajar En guías Nintendo Punto com Agú Para mí La La Agú Confundida ¿Cuánto me estoy comiendo? Ah Fox Provecho Porque no soy yo ¿Qué? Guías Muy reales Punto com También usaba La trucoteca ¿Qué páginas De guías Usaban ustedes? Yo usaba Mario Wiki Guías Nintendo A ñoña A ñoña Yo usaba La Mario Wiki Guías Nintendo Y trucoteca Ah dude Ahora me dan Menos tiempo Ah Ok Si se buggeó Porque ahora hay una escena Que ahorita no apareció Ok Ah Entonces si buggeé El juego Increíble Ya Ya se me hacía raro Que Oh dude Una referencia Ojo El Terminator Tranqui Termino ahorita Y ahorita me voy a bañar Ah GPI Tendrán Solo un pequeño Bunk Ok El juego ya no es un 10 de 10 Es porque lo buggeé Ok No se crean ¿Por qué me pasa eso? Porque todo juego que toco Se buggea Es un superpoder Buenas parce ¿Qué onda les gama? Yo usaba la página de Elite Guías Ahí recorría con los postres imposibles De Silent Hill Ok A pesar de que ya buggeé el juego Yo pensé que este se iba a salvar Resulta que no Bap Fruito debería ser prueba juegos Dude Si He buggeado Sunset Overdrive Este He buggeado Stray Ah He buggeado Hollow Knight Ah He buggeado Bayonetta 3 Soy como el caballo homosexual De las montañas Ningún videojuego se me escapa Digo Ningún juego se salva Furrito Furrito Soy un imbécil Ay no puede ser Qué gran caballo Oye oye ¿Y qué? Adrián Ay no Barney Te está temblando el flan Cuánto falta Mira general ¿Qué pasó Barney? Esa idea que eres furro pero no esofílico No pero yo buggeo juegos No hay nada en general Ah Sonic Oh no Una motherboard de Sonic Fuck Pero es Intel Yo soy MD Barney Barney Ahorita Esa motherboard Y la datamos al furrolore Soy MD Yo también soy MD Ayura No Esa motherboard Dude ¿Sabes que está bien suave Que el sonido de Boot El que realmente es un Que sea un anillito Imagínate Oh dude Furrito Furrito No se hace así Pues es que Barney Está bien padre Furros Escuridad Son por la que DRX Ganó el mundial de LOL Ellos llegaron a la primera fase De play En México Sin saber Cómo les iba a vivir Están con un poco de miedo Por su es ¿Qué? Hola tronco Pobre Barney No Barney No Ah dude Está bien bonita esa model Pero por qué es Intel Todos sabemos que AMD Goth Ok Hola ¿Cómo andas? Bienvenido al stream Cotal ¿Cómo te va? ¿Qué tal tu lunes? ¿Qué cenaste? ¿Tomaste agua? ¿Caté sleeping? ¿Caté sleeping? Me acabo de fijar Que lanzas sus cuchillitos En un V Porque Pues se llama Viola Furito Furito Me ignoró No Es que no entiendo League of Legends Estaban con un poco de miedo Pero en distancia Quise comer unos tacos En la calle Recibieron el Taco Buf Y ahora que ganaban el mundial El próximo año Volverán a comerse unos tacos No te empezaron el mundial Es Este ¿Qué se llama? Agua Cenar Oiga Los búhos también No toman agua Creo Agu Barney Entonces si es una copia De Virgil Pues empieza con V Les tengo una sorpresa Al final del stream Les recomiendo A A gente bonita Como Barney Que vea el final del stream Ya sea resubido O lo que sea Es una copia De Virgil Chin Yo Así es Barney Bueno pero Ahorita ya para qué Si tú ya lo vas Uhhh Ah su máquina Eww Me hizo spin Y a mi no Ok Ah de hecho También tengo una sorpresa Para ti Adrian Es un Bueno Se quieren spoilear Los siguientes streams Bueno Igual ya que voy a jugar Sonic Fronteras Esta semana Así que Ya no es sorpresa Pero lo demás Es sorpresa Mario Nomás me falta Mario 3 Land Para jugar todos los Marios en stream Daño solo Antetiempo brujo Oh ok A ver Nomás hago daño Durante tiempo brujo Ok Va 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 Bullshit Bullshit Ah Ojo la rola La rola está hinchida Están trabajando en la administración de Crash También estoy trabajando en mi anatomía Y diseño de personajes Uh nice 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 Recuerda que todo el arte lo puedes compartir En hashtag arte En el servidor de Discord Más que bienvenido Ese que subiste del Ok mira Me vas a pegar Pero el que subiste del Malo de Crash Este No me sé los nombres Disculpa Pero el que es como un tipo mafioso Que dispara en el juego original Acá Acá dispara Piu 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 Ahí está Oh fuck Esta rola está hinchida La subirán a Spotify Ojalá y si Porque el soundtrack de Nier Automata Platinum sube su soundtrack Uy ¿Por qué dura tan poquito? Vamos Muere Vamos 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 Oh tronco El resumen es que los coreanos Llegaron a México No sabían que iba a pasar Comieron tacos Los buceo el pastor Y se llevaron el mundial No se activarán No se activar No se activar modo brujo Con esta morra Es pinstripe potoru Ese men Pinstripe Está muy padre tu arte La neta Si está ¿Por qué le sacaste? ¿Por qué hiciste arte de ese juego Elevator ¿Cómo se llama? Elevator Action Con un spin Con un spin Con un spin me mata Así que si quieres manos furros Vente a la semana Busca los tacos Que su gente Ganar lo que sea Este Dijeron el nombre De cuál es el que De cuáles son los que se comieron Creo que no te conté ¿Qué? Foxtel Foxtel De hecho pinstripe es un tipo de trajes Son los trajes que usan los mafiosos Los que tienen dinero verticales Oh ya Probablemente no pague un line de switch Por un tiempo Oh y eso Barney ¿Te lo vas a arreglar? No, no Ni el normal ¿De plan no lo vas a apagar? Pues es que no lo usas mucho ¿Verdad? Buena Acércate pues Anciano Ay no Otro de esos F*** me Mualita sea Tienes 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 Un minuto Dime Online solo contigo Blinco y rara vez Si la verdad no está chido Mejor me lo ahorran Alguna vez que haga Mario Carras Noche Eso sí O A veces si necesitas Nomás acá jugar Un poquito Pues puedes pagar 100 pesos Por un mes Del online normal En vez de comprar el año De qué 500 o 600 pesos Cuesta el año Todo lo que ríos Es lo que se jodan Antes de que lo torcieran Yo no he visto nada De Sonic Frontier Más allá de la colaboración De Corona F*** no me lees Si te estoy leyendo F*** Pero todavía estoy jugando Ahorita no estoy pensando En Sonic Ahorita estoy pensando En acabar Bayoneta Maldita sea F*** por Corona Le adoro Vamos Yashire Pártelo el hocico Ok 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 Atácame Es que nomás puede hacer daño En tiempo brujo Y yo no lo sé Invocar Muere Ah f*** Que cerca Ahora sí Vámonos Buena Oh sí Elevator Action Hice el bujo Porque justo estoy jugando Todos los de la franquicia Para ser Recibido en todos Un video especial Aproche que nadie lo ha hecho Y no hay nada de contenido De esa franquicia Para esas secuelas Y dije Pues deme Por eso luego Eché la referencia De este juego En el último stream Que vine Tenía fresco los recuerdos Ah ok Sí porque se me Se me hizo bien raro Que Hubieras ubicado Un juego de nicho O un juego No tan conocido Tan fácil Con una simple referencia No hay zorro Lo tengo Mira con el dedo A unos bloqueos centímetros Al niño zorro Pero por qué me vas a bloquear Yo también soy niño zorro Barney Soy un kitsune Tú no Adan Ah estamos hablando Del niño fennec Tú eres Agu Oh ojo Lo soy Y me quedes bien Oh Oh ¿Qué pues? Perdón Puxer No era su intención Decirte eso Ok No le puedo pegar Si me acaba el tiempo Escúdeme Perni Vamos dude De forma de no lo quería Let's go Si soy 15 segundos Ataca a mi Maldita sea Porque no dura nada El tiempo brujo Me va a dar algo Dude Bullshit De hecho de Te di el urxito Cuando tenías Metroid Dread Y sigo sin verlo Ah neta Se petatea Hopi ¿Cómo andas? ¿Quién se petatea? Si me petatee Yo no espoilería a Sonic Porfa no lo hagas Voxer Digo Agu ¿Cómo andas Hopi Dayo? Aquí andamos Haciéndole mi misión 20 veces Léame Necesito respuestas ¿Qué pasó Adrián? ¿De dónde sacarán Las versiones karaoke Que cantan En sus reyes Las vtubers Japos Hay algunos Que quiero para yo Cantar Pero no encuentro Esa versión En ningún lado Depende de la rolita ¿Qué rolita quieres Karaokear? A veces ellos mismos Tienen sus productores Que hacen Instrumentales Sin copyright Porque No siempre pueden usar La versión original Solo sin letra Por eso el copyright Miren por cena Uh Povechito Barney ¡Levántate! Se me está aquí Ya acabando el tiempo ¡Hacemos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Bien! 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 ¡No puedo golpear Esa mano Si ya sabemos Que eso iba a pasar ¡Maldita sea! ¡Ayuda banda! ¡Ayúdenme! ¡No me da nada ¡Tiempo de reacción! ¡Fuck! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Bonk! ¡Aaah! ¡Ga! 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 No tengo nada que hacer Y tengo hambre ¡Hágalo Barney! Prepárese para antes De la desvelada De Sonic Tijuana Todo en orden ¡Hopi! ¿Tú comandos ¡Hopi de Ayo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya cenó? ¿Verdad? ¿Ya hizo la cenación? ¡Métele en arroz! ¡Dylan! ¡Ayúdame! ¡Dane! ¡Hayong Yomi! ¡Dayo! ¡Hayong Yomi! ¡Bueno! Ahora te digo el nombre Ok, Adrian A ver Otro intento Esta es la buena Chat Esta es la buena ¡Fuck! Ok Fue buena Reducción de vida Voy a comer papas ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Mendams! ¿Por qué no atacas? ¡Atácalo! ¡No lo mataste ¡Por alguna razón! ¡Fuck! Odio este Odio Odio Me va a temblar De flan Solas de viborita Ah ¿Las lagrimitas? Fuyo Mencho ¡No puedo! ¡Fuckster! ¡No puedo! Estoy haciendo Un mejor intento Solo que no sé Hacer parry ¿Me gusta más esquivar? Yo no parreo Yo esquivo ¡Fuck! ¡Fuck! Está ¡Bong, bong, 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 bong ... Creo que sí, mete a uno Bonquéate a los dos No te bonquéaste a los dos Creo que nomás fue a uno F*** Ahí está Buena, 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 falta uno Tengo miedo, chat Tengo nomás un punto de vida No me mates, no me hagas Bonk Por favor, no me hagas Bonk Bonk, yo sí te hago Bonk No me hagas Bonk No me hagas Bonk No me hagas Bonk Tengo tu mejor oportunidad Aquí está Trajala, big guy ¿Qué diablos? Ok, todo bien, son fuegos pirotécnicos ¿Qué se celebra hoy? No sé, pero son fuegos pirotécnicos ¡No! ¡Maldita sea! Se escuchó un poco, ¿es en serio? A ver ¡Ah, sí se escuchan! Ok, fuegos pirotécnicos, ojo Se pasó a Adrián en el peseo cuando jugó Halo ¡Hora! ¡Sí se estaban escuchando! Según yo sí los vi en el medidor acá del micrófono ¡Damn! Bueno, pues vamos a tener que lidiar con fuegos pirotécnicos ¡Wow! ¿Eso significa que el micrófono es muy sensible? Se escuchan como palomitas Ya puse el nombre de la rolita Eh, ¿dónde? 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 Para ayudarte a buscar esa versión Pero si es que a veces los mismos VTubers Tienen a alguien que les compone Versiones instrumentales para no caer en copyright ¡Ah, f**k! ¡Ah, f**k! ¡Ah, f**k mí! ¡Ataquenme, pues! Espérense, pero se supone que yo debería haber esquivado ¡Ay! ¡No me lo esperaba! ¿Cómo se escriben el nombre del gato? Sheshire, pero con la primera S Y alcancé la salsa ¡Ojo! ¿Salsa? Puse el nombre de la rolita ¿Dónde lo pusiste, Adrián? Aquí en el chatcito ¡Ah! Espérame No, mándamelo por mensaje privado Para que te lo pueda buscar Y ahí te consigo Te lo consigo La gente se llama Neto Gederse Es una carácter song de un animal Escuché en una de tuyo cantando Instrumental Directo Del instrumento de la oficial Sí Si es que a veces Hacen eso para no caer en copyright ¿Qué significa Sheshire? No sé qué significa como tal Pero así se llama el gato de Alice En el País de las Maravillas Sheshire, Cali Vamos, vamos Ahí está Ahí está ¡No, no usen la mano pachona! ¡Fuck! ¡No, eso es trampa, dude! ¡No! ¡Dude, me asesinaron! ¡No, no usen la mano pachona! Sheshire, ándale Así me lo, Foxster No me lo he dado cuenta Que tanto Veneta como 2 Se le dice acá al rato Es que creo que el juego Es en que se En que Sheshire En inglés se dice Treasure Como si fuera Treasure Que es algo que dice Bayo The Treasure Tengo un dibujo Tengo un dibujo que puedes hacer tú Oh Ok, último intento, banda Ya lo tenía casi Muy cerca Despiértete Estoy perdiendo el tiempo Un date Date Bayo Referencia Oh, no Alguien ataque Necesito un ataque Hay que esquivar Ahí está, gracias No, la mano pachona No, la mano pachona No, lo que me mató La vez pasada Oh, fuck Oh, Dios Ayuda, 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 ayuda No puede ser Cuidado con la mano pachona Dude, la mano pachona Me está bunkeando Me van a matar No le pegué bien Ay Dude, esto está mal Twitch, te odio ¿Por qué? Hombre Les juro que estoy jugando Con todos mis No puedo Ayuda Ok Otro intento, banda Les juro que esta es la buena Les juro que esta es la buena No hay nada en contra de mí En este momento Esta es la buena Y el que Y si no es la buena Entonces pues será la que sigue Con la mano No lo había leído Foxtel Déjese ahí Espérate Se pasó el Foxtel El tiempo que dura El tiempo, brujo Es de qué tan cerca Esquive el ataque Porque me esquivó Si le pegué Digo, si me pegó Digo, si me pegó Con casos pa' todos Ya mero Ay, si le piqué a le... Ok, estoy bien Voy a tirar mi papita No El que hambre tiene en pan Piensa ¿Qué? ¿Adrián? No Ya pues Daño solo Durante el tiempo Brujo Ataques Tortura Prohibidos Si, ok Ok, banda Esta es la buena No me voy a estar una hora Haciendo esta misma misión Esta es la buena Literal Ya no necesito más Más Oportunidades Porque esta es la buena Pues atácame Puños Nomás ahí anda Saltando como Bunk Buena Dos de un tiro Ok, ok, ok Atácame pues Ah, fuck Espérate Espérate Pero avisa Primero Ok Ok, no fue lo que quería ¡Gah! ¡Hombre! Ay, salveme Superman Estuvo cerca ¡Que me peco! ¡No! 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 Ay, no puede ser Chat me va a dar algo Creo Foxer Que no lo acabo hoy No, ¿saben qué? Es que este reto Ya se volvió personal Ni siquiera Está tan difícil A ver Checa Discord Memes Oh, no ¿Qué pasó? Tengo miedo ¿Debería tener miedo? A ver Elevator Accionado Oh, no Caguabonga No ¿Qué es eso? ¡Tlaquepaque! ¿Qué? Elevator Pero tú dijiste Primero Oh, Kela Ayuda Ok Bunk 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 No, la mano Pachona Dude ¿Por qué nadie le...? Dude Me mató de un golpe Cuento que lo logré Pero no contaba con tus 3D Cuitos 500 megas de RAM Se haría notorios justo hoy No puede ser Foxer Estoy haciendo mi mejor intento Y mi mejor esfuerzo Ambos al mismo tiempo A ver Ahora sí Esta es la buena Literal No necesito No necesito otra Hice una parada De la nota roja Con los periódicos Oh, no Me gustan las tortugas ninja Es un muy buen detalle Ok Vamos bien Vamos bien Vamos bien ¡Defiéndete! Es que Ese de De las espadas Es que hace spin Me quita Toda la vida De un trancazo Acércate pues Acércate anciano Ok Se acercó de más Es que es real Esa nota Las tortugas Es real Espérate Es neta God damn it Chat Me va a dar algo Me compré una blusa Bien bonita Bueno Es tipo suéter Para el frío Para andar así Súper ultra Mega Este Abrigados Ahora que va a empezar El frío ¿Cuándo empieza El primer frente frío? Maldita sea Yo ya quiero congelarme Las patas ¿Qué? ¿Qué? Ah No esperaba Que el otro me atacara No es cierto ¿A poco hay tela dura? ¿Sí? Ya me mató Estoy agujando Estoy agujando mi testigo De fondo Y no paro de reírme Perdón No Rom Estoy haciendo Mi mejor esfuerzo Te lo juro No vi que me quedara No pero si me queda Let's go Uy no ve Este la sabe Pero está bien bonita Sí hay tela dura Adrián Suena Suena A A Al burro El que hambre tiene Ok Adrián Fuera Cuidado Con pano Chima Esta es la buena Chat Esta es la buena Esta es la buena Fuck Cheshire Te tardaste Me bajó Los tres de vida Ya mátame De una vez No La mano Pachona No Mano Déjame en paz Ya me mató Ya me mató Ya me mató Oye Manhornis ¿Qué? ¿Cómo? Chat Me voy a retorcer Sobre mis propios jugos Si Si no hago esto Ya Llevo una hora De string De la cual Como media hora Se ha ido en este nivel ¿Se acuerdan de la vez Donde estuve dos horas En un jefe De Hollow Knight? Se está replicando Eso Es que no soy bueno Con combate de viola Deja de saltar Deja de saltar Atácame Híjole 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 Ese ataque Verde No lo puedo telegrafiar No hace ruido Nada Nada Ok Faltan dos Y tengo cuatro de vida Creo que esta es la buena Chat Ok Maldita sea Justo lo que le está diciendo El ataque verde Ay no puede ser Me van a bajar Los cuatro de vida Justo aquí Quítate Fuck 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 Ah Ese ataque verde El odio Ah Me va a dar algo Horny 59 Ah Ese es Pocky 79 Y es alto No me voy a estar Dos horas aquí Banda Ni hechiste Esto se acaba En Esto se acaba aquí Es que este De las espadas Que hace Spinn Es el que tengo que eliminar pronto Pero Se dejara de saltar Como Torombolo Les juro que si ganaba Eww Hombre 19 Ando Pockys Es Pockys Todavía Es que todavía No veo a mami Bayoneta Ahí está Matamos a dos Tutel Eww Wahoo Ah Si lo esquive Tutel Maldita sea Maldita sea Fuuuck No es cierto No Ay Voy a aventar el control Me voy a convulsionar No me puedo rendir Los jugadores No se rinden Jamás lo han hecho Me voy a convulsionar Me va Mi IQ Está muy bajo El día de hoy Atácame Me atacó dos veces Ok Es neta Haz algo Y aquí se va Todo el tiempo De la pelea Voy a estornudar Banda Esto no es bueno Ay perdón Tiene ocho colas Que tu sabría Te ayude Ay no son tantas Podrían ser nueve Y creo que Nomás tengo dos Todavía estoy Tiquito Oigan ¿Dónde está la personita La otra vez La que me dijo Sujeto entre piernas Dos ¿Quién era? ¿No te acuerdas? ¡Nita! Hola Tiam ¿Cómo andas? Entre piernas Dudosa La neta Esa es una muy buena frase Porque está siendo Respetuosamente Y respetuoso No pero me cae Yo bien por eso Pregunto ¿Quién era? ¿No te acuerdas? Yo fui por un chocolate Ahorita Para comer pan de muerto De kilo y medio Que puso en ofrenda Dude Yo no comí pan de muerto Este año Madrita sea Todavía hay Y ahorita ya está más barato Porque lo están Feliz día de muerto Feliz día de muerto Hola Kaka ¿Cómo andas Kaka? ¿Cómo te ayudo? Es neta Ataca ¿Por qué su tiempo Brujo No hubiera nada? Vamos Dude Esa cajita De su tumba Ojo Volvió de la tumba De la infram De la infram No, nace En el inframundo Añoña Añoña Después de tres Ya es muy difícil Encontrar Todavía hay Unas panerías Que lo hacen Un par de diez más Pero si es más difícil Maldita sea Banda Me va a dar algo Si no lo venzo ya Compran el pan de muerto De Wallah Wallah Vende pan de muerto No sabía ¿Por qué no me dijeron? ¡Atácame! Justo cuando hay mano Pachona Me atacas Justo cuando hay mano Pachona ¡Hombre! ¿Cuántas manos Pachonas hay? ¡Ah, suéltame! No me gusta este juego Ayuda El pan de muerto El pan de muerto Lo matan primero Se muere cuando lo compras No, es que La idea original Era que tuviera Las cenizas De la gente Que falleció El primero de noviembre Lo sacan Y luego Les hacen cenizas Bueno, eso creía Nuestros españoles Por un rato Que eso era el pan de muerto Gracias a Don Twitter Que esparció ese rumor ¡Ah! Estoy bien No, no estoy bien Manda Esto es una Esto es un grito auxilio Ayúdenme Sáquenme de este infierno Creo que lo Compran Se muere cuando lo compras Sí Déjalo ¡No! ¡Último Rob! Ahora sí Este es el último Realmente es el último ¡Apágalo Otto! ¡Apágalo! Es que Mi orgullo está ahora aquí Ya es algo personal Ya no es Yo contra el juego Es el juego Contra mi persona Contra mi ser Ya no es un reto más Y es una prueba Donde nomás los Nomás los furros De verdad Pasamos victoriosos No puedes venir Con quien no soy un furro ¿Verdad? ¿Estás maldito? ¡Yamero! 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 ¡Pero por favor dime que no es cierto! Dime que no vas A jugar Sony en Switch ¿Para qué o qué? Furro si eres Furro si eres victorioso No No pero es que Esto ya se volvió personal Es el juego contra mí Ahorita está Camilla Viendo ese stream Y riéndose de mi ¡Uuuh! Riendose de mi miseria Ya no mas es ese Si esquivas Uy esta bien buena sin eso de mi tío el que fuma Esta seguro que no se ríen contigo Espere si se ríen de mi Si refieres a como va el juego imagínense que si fuera un emulador en la consola va mejor Pero es que donde mas lo puedo jugar Foxer no tengo play 5 Aún Atácame Eww Hazlo por Kirby Dan lo voy a hacer Espérate hacer que? Ganar? Literalmente este es el ultimo que necesito Cuálchense Si mi compa deja de saltar como Torombolo Oye Si mi compa deja de saltar como Torombolo No la mano no La mano pasiona no No Agarro la mano pasiona y me esta bajando toda la vida Hey Kitty Hola Higari Ok Saben que el gato Digo el juego me ganó Oficialmente Cacabaca dice Fuga Me esta saltando tiene el síndrome de Bongbong Ya 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 fuga Eso es fácil Fuga Y ya cuando lo tengas en tus manos corre Te das cuenta el tamaño de esa cosa chibi El play 5 es como un tercio de mi tamaño Ni modo Se hizo lo que se pudo Pero estoy El Torombolo soy yo No el juego Que? Más peleas? No Torombolo Momento Te das chiquito Estoy mini Soy Soy Haz de cuenta que los chaparritos vamos a dominar el mundo De gato Gatated A veces el bot Le da por revelar mi Estatura Pero yo lo hago Mido unos 69 Porque Somos chiquitos los zorros Hacemos Hacemos cosas de De zorros Y nos quedamos chiquitos toda la vida Oh Elliot Como andas? Quiero que me domines Como? Pero se supone que soy chiquito Así no sirve, es al revés Comanda Celia que viene al stream Ay, no se esquivar Vengo a decirles, van a saber como vamos a dominar si necesitamos ayuda para que nos bajen el cereal Es que esta es la idea Mira, Adrián Hay que pensar como empres Hay que Como empresario Como visionario ¿Por qué no podemos bajar el cereal? Porque hacen los refrigeradores muy altos Ahora, guachate esto, Adrián ¿Qué tal si hacemos los refrigeradores chiquitos? Mentalidad de tiburón ¿De eso se trata? Te veo chiquito que tú y yo Mide unos 69 ¿Cuánto mides, Adam? Mide unos 69 ¿Cuánto mides, Adam? De hecho, si hay refris, chicos ¿No? ¿Sí? ¿Vieron el refri del Xbox? Lo quiero Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahí voy, luz rara Ah, que menso pone el cereal en el refri No, no es en Es arriba de El cereal no va en el refri Y en lugar de crecerme algo más chiquita ¡No! Vis a 10 de las esquilas de vidriera que caen en tules ¿Qué es eso? ¡Ew! ¡Uy! Ah, este men se congela, ¿verdad? ¡Totel! ¡Totel, dude! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es mejor? ¿La manzana roja o la manzana verde? ¿La manzana roja? ¿La manzana roja? Me va a matar Es que ya sabía dónde estaba Ay, ayuda ¡Está haciendo spin! ¡Vale, Tosh! ¡A la manzana Roja! ¡Quieta! ¡Hazla de condena! ¡OOOBIT! ¡A la manzana Roja! ¡Vamos! ¡A la manzana Roja! ¡Ja, ja, ja! No saben igual ¡No, no saben igual! ¡Las manzanas son... Saben diferente! ¡Muy diferente! La verde para empezar es ácida. ¡Ataca, Sheshire! ¡Ataca! ¡Oh, no! ¡Te mandaron a mimir! ¡Ataca, Sheshire! ¡Oh, nice! ¡Let's go! ¡Fuga! No puedo dejar de ver el anus de Sheshire. ¡Oh, no! ¿Y por qué le ves el anus a Sheshire? ¿Te la comer duras? Digo, la mazana de re... ¿Qué? ¿Cómo? La verde es un poco ácida. La verde es muy ácida. Bueno, no muy ácida, pero sí es más ácida. La roja es dulce zona. ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás arriba! ¡Vamos a ti, Big Z! ¡No te quedas dormiendo! ¡Ah! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! He usado muchas paletitas. Sé que estoy abusando de esto, pero bueno, no. Hoxtero ya anda muy horny. ¡Chiii! ¿Pero qué es la vida sin andar horny? Honestamente. ¡Oh, qué leo! ¡No se crean! ¡No es... hoy es triple N! ¡Tenemos que evitar eso! ¡Por dentro de lo que cabe! ¡Obstáculo Twitter! ¡Obstáculo Twitter! ¡No se ve bien! ¡No se vea bien! ¡Yo creo que la roja es más para comer sola asesina y la verdad es perfecta para poner con Salimón y Chile! ¡Con Salimón y Chile! ¡Oh, qué la...! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Maldita sea! ¡No se vea bien! ¡Oh, f***! ¡Aquí, Cheshire! ¡Bien! ¡No se vea bien! ¡Añóñá! ¡Añóñá! ¡Uuuh! ¡Añóñá! ¡Añóñá! ¡Uuuh! ¡Dale a boca! ¡Azúchichir! ¡Eso! ¡Unos más! ¡Unos más! ¡Unos más! ¡Bien! ¡Bien! ¿Irá a cenar, amigos? ¡Me lele la boca! ¡¿Por qué lelele la boca, Linrod? ¡¿Qué estuvo haciendo?! ¡Cuénteme! ¡Oye! ¡Dio una exposición! ¡Oye! ¡¿Cómo?! ¡Todos en el chat! ¡Chale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Bien! ¡Pobrecha, Diane! ¡Estoy en Gulangaga! ¡Ah! No! ¡Mí con Gaga! ¡Ese es mi secreto! ¡Soy Horn247! ¡Así es! ¡Y cuando todos sean horni Nadie lo será! Entienden, es una referencia a los increíbles A cuando dice que cuando todos sean su... Bueno, que ya pasó Me gustan esos coros de mujer tipo indios Boxer Misión limpieza el día de hoy Ah, dude, yo no... Bueno ¿Limpieza o blanqueamiento? Porque la neta... No Ok, hice lo que pude Caí en la trampa del juego He hecho blanqueamiento... Bueno, he hecho limpiezas ¿Duelen algo? Pero al día se quita Pero un camarada me dijo Que los blanqueamientos son para que te duelen toda la vida Furro menso por dos No seguí la luz, ¿verdad? Tenía que haber seguido la luz Vamos, Cheshire Agárratelos a Box, dude Cheshire, dale un boncazo Un bonk, por favor Bueno, lo que más te... Ok, me sirve Aquí, Cheshire Aquí, Cheshire Ninguno de los bocaditos son obscencias Lo mucho te duro en un daño Eso sí La neta, los blanqueamientos están horribles La limpieza, pues, está mejor Me dice limpieza que también duro un daño Oh, ya Ponks Ok, estamos de acuerdo que no tiene sentido Que pueda hacer esta transformación ahorita ¿Por qué puedo hacer esta transformación? I don't get it ¿Puedes cantar el rol de una muchacha chula de Chihuahua? No sé cómo va No soy de Chihuahua Ok, la... Les doy un secreto A ver ¿De qué hablan? ¿De dientes? Sí Como es una muchacha chula de Chihuahua Me vendió machaca ¿Cómo va? No porque cante Muchacha chula de Chihuahua Significa que soy de Chihuahua Bueno, sí lo soy Pero no es porque cante una muchacha chula de Chihuahua Neta, limpiarlo duele mucho No duele mucho A mí no me duele Cuando voy Pero Sí Te dejo un Sentimiento medio raro Oro Me salté del primer versículo Oh, oh ¿Se chide? ¿Se chide? Oh no, tentáculos Ah, no, no son tentáculos Qué bueno Rotations are now monthly Ah, dude, spin ¿Qué es eso? Opacus Vengan que sus dientes se caigan Nos venden todos al rato Los dientes Que no sé si no se compran Una dentadura posticia Y después le quitan Las dientes Se da un teraprecio Para que roten las dientes Y les den más dinero Y así Dude, ¿ese es el hack? El hack de hacks Esperate, pensé que era un jefe Es un enemigo nomás Como un corriente Corre Hago humanidad Me reinicié La edad de Animal Crossing A alguien que lo siga jugando Que me ayude Ah, chale Yo no he jugado Animal Crossing En probablemente un año Pero si necesitas dinero O objetos O algo así Tú dime Y te puedo ayudar Por ejemplo Un día que no haga stream Como el viernes O el fin de semana Ay, me voy a matar ¿Pero qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? Vamos a ver Que alguien se acuerda de mí Hikari Hikari Recuerden, gente Recuerden Así es Recuerden No sé qué recuerden Pero se recuerden O sea, anda terminando el tuto Mientras el tuto dura como 10 días ¿No? Oilo Yo sí Adán sí es mujer Ah, sí Furro con voz de Chaggy Ay, te va Ay, te va No, no, no Lo hice muy agudo A ver Ay, te va No, no, no Creo que así va No, se va a ser la voz De Scooby ahorita No siempre me está No, dude Ahí está Ya no estamos en peligro Puede falsa el arma No, dude Se está cayendo un chulo abajo de mí No A ver, a bokear Ok A lo mejor viajo en el tiempo Sí, viajo en el tiempo Para acabar con eso rápido Si necesitas algo, me dices No por nada transferí mi isla de Animal Crossing Al Switch OLED Es que se caiga en una Caja podría ¿Eh? ¿Qué pasa, Hopi? Oye, Furro ¿Qué pasa, Hopi? ¿Qué? Fuck Quería sacar la miniatura de este video Si transmite directo del Xbox No puedo controlarlo dos veces De alguna forma No Si transmites directo del Xbox Pues es La transmisión llega directamente Del Xbox Lo que puedes hacer, Barbie Es que puedes Transmitir de tu Xbox A Windows Con la aplicación de Xbox La de Compañante de consola Le transmites de tu consola A la PC Y en OBS Agarras esa transmisión De la PC Es lo que yo hacía Antes de la capturadora ¿Qué pasa? ¿De dónde fue Luka ¿De dónde fue Él no más El señor Tarry está aquí. Ese hombre beast man es probablemente mi compañero de ELS. Parece que nos fuimos juntas a través de las paredes del mundo para encontrarnosnos aquí. ¿Susususus? Entonces, ¿qué hago aquí? Se parece que tú también compartas un bonde más profundo con nosotros. O porque su voz no, si es, ¿no? Woman. Je, woman. Maldita sea, perdón. Hasta la próxima. Espera, ¿qué estás diciendo? ¡No te vas! No te vas. No. 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 ¿Es Luca aquí también? Bayonetta 2 y 3 no van a llegar a PC Dudo que Nintendo Permita que se les vaya este IP Porque como tal, no vende consolas Pero ya es un pilar muy fuerte de Nintendo Arco en miniatura Dolmillo, lobo, rabios, incrementa la potencia Y se toca durante la transformación férica Espérate, ¿qué? Transformación férica ¿Cuál es la transformación férica? ¿Es la de Viola? Ok, ya Tengo entendido que el desarrollo de Vietro Empezó después de la cancelación de Skelbaum ¿Dónde leíste eso? No sabía ¿Es neta? Espérate Todavía no tengo ninguna vestimenta para Viola Camilla ha dicho que esto es como Pero es como si estuviera en Play o PC O sea, no va a pasar La única razón por la que Wonderful 101 llegó a Play 4 Y PC es porque Nintendo dijo ¿Sabes qué? O sea Por lo que dijo Camilla es de que Quería mostrar Wonderful 101 A las nuevas consolas Y Nintendo dijo Ah, yo te ayudo Pero es exclusivo a Switch Y dijo Platinum Games decidió Bueno, ¿y qué quiere? ¿Cómo le hacemos para que nos dejes? Y Nintendo dijo Ah, hazlo Pero yo no te voy a financiar ese show Que fue la razón del Kickstarter Ahora, Platinum se reservó mucho El decir de quién le pertenece Bayonetta y Wonderful 101 Cuando preguntaron de que Bueno Es de Nintendo Es de Platinum Es de ¿Quién es? ¿De Sega? Simplemente dijeron Es una colaboración Así que por una razón Se están guardando mucho De quién es la IP de Bayonetta Bayonetta es de Platinum Publicado por Sega Y pues financiado por Nintendo Pero pues ¿Quién sabe? ¿Tú vas a pelear en París? Ah, tú Detente ¡Ay! Es un máquina Detente Au No puedes creer Ninguno de sus ataques Ah, va muy rápido ¡Basta! Camila ha dicho Que es como pedir Como si Mario estuviera Sí, sí, sí O sea, no va a pasar Bueno, la maestra Los pingüines Para la clase de videojuegos En el microscopio Y pues pidió Exacto la licencia De hombre y compañero De ofrecirle a la maestra Pronto Que si yo quería Ah, caray ¿Es neta? ¿What the fuck? Caja Ay, ayúdame Ok, esta pelea Está complicada Ay, ayúdame Ay, quizás la próxima vez Sigue No puedo Una loba en el armario Tiene ganas de salir Mira, uh Dude Me está partiendo el hocico Sabroso Y lo que le sigue No, suéltame Ok, esto está complicado Esta pelea Ay Cheshire De este lado Oh no Cheshire Lo mató Desgraciado Cheshire Ayuda Tu eres mi única esperanza Uy Les juro que estoy Haciendo un mejor intento Ow Dude, ni siquiera me da tiempo De levantarme Los derechos de Wonderful Eran de Nintendo Ellos tenían el IP Pero se lo dieron a Platinum Por eso no financiaron La versión de Switch Porque la versión de Switch Tampoco aparece luego de Nintendo Según yo El también está activando el tiempo brujo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tengo el poder Ya confundí No Bernie ¿Por qué te confundiste? Según Sonic se puede jugar a las 22 horas Son las 9 y media Pero de dónde Probablemente es del Pacífico Dime dónde O no hay un tuit o algo así Donde especifiquen las horas Y yo te Yo te convierto el horario Son las 9 y media Bernie ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Activo como que un especial? ¡No! ¡Chichir! ¡Otra vez! Es que en Xbox Dice eso Squish Ahorita te ayudo Bernie Si quieres Ya no tengo objetos curativos Por cierto Dolor a uno Dolor a uno Tengo miedo Banda Dale un carto Chichir No puede ser No puede ser Uuuuuh Tengo poca vida Es verdad Empecé a ver One Piece Uuuu Nice caja No puede ser No me quiero poner aquí No puedo con todo Dude Dude creo que casi rompo el control Oh le di un cabezazo ¿Qué le pasa? Piedra Piedra Si era esperarse Jugué mal Esta pelea estuvo bien difícil Dude No inventes Tengo ganas de una Astral Chain Muy buena idea Dorian Luka Por favor ¡Puede! ¡Puede! Podemos ser de diferentes mundos Pero sé que te sientes Es yo Soy tu ¿Eres un qué? No me van a hacer un final de capítulo No No me dejes ahí Juego ¿Cómo a mí? Me dejaron a medio capítulo No No me dejen así Me alborotaron Y me dejaron vestida Capítulo 11 Rondo familia Rondo familia Hija, esposa, novia No sé quién es Ah pero vamos a jugar con Mami Bayonetta Burro ¿Qué pasó Foxer? Tengo miedo Watch a mi anécdota ¿Cuál anécdota? Una vez en mi trabajo Dije que abiertamente soy gamer Y como los pendejos no saben inglés Pensaron que está diciendo que soy gay ¡Ah! ¡Lo majo! ¡No puede ser! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo sabe dónde estamos? A rondíseme en 7 Digo 8 ¿Cómo sabe Bayonetta dónde está Viola y todo ese show? Bueno o sea Sé que Bayonetta es Omnipotente A este punto Pero ¿Qué? Oh fuck ¿Aú? ¿Barney? Mira, espero como ser gamer con Mamacitas como Bayonetta ¡Ah! ¡Dude, ese enorme está! ¿No quería atreverse a acabar? Según yo Sí Me dijo Foxer que Con mucha suerte puedo acabarlo hoy Falta poquito Falta poquito Pero ya mero Soy yo Si lo soy con Bayonetta Se ve más mayor Si se ve Más maduro Más maduro ¿Qué? Se ve más mommy Mills ¿Qué? ¿Qué? Muy buena Finísenla ¡Fazla! 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 ¿Qué? ¿No? ¿Por qué Foxer dejaba jugar a mí? ¡Oh! ¡Ah, f**k! ¡Bonks, bonks, bonks, bonks! ¡F**k! 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 Lo dijo Mi clan Tecutli Mi clan Tecutli ¿Qué? Espérate, ese es Aguanta, ese nombre Mi clan Y acaba con Tli ¿Es Mexa? Es Nahuatl Dios Azteca Hay un Dios Azteca en Bayoneta Pero tengo que leer sobre él Espérate, eso sí lo tenemos que leer Mi clan Tecutli A ver, espérate, ¿dónde está mi...? A ver, demonios infernales Eh... Ah, todavía no, desbloqueólo Madama, Mota, Fray, Reina, Gomorra Fantasmarani, The Phantom Malfaz, Val Quiero creer que todavía no desbloqueo O sea, ¿tengo que...? ¿Pasarlo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero leer sobre él Personajes Echoes del Recuerdo de Estudios De Umbra, tomo 3 Punto de Mejartes de Umbra Tienen que ser los demonios Sheshire Tren de Guerra Malfaz Oh, dude, quiero leer Esa águila es mi demonio favorito A ver A ver Quiero leer en qué se convierte Su máquina Oh, destruye todo, dude Calmado Ay, no Espérate, náhuatl lo cual Ataque giratorio Láser digital Iluminate Oh ¿Qué? ¿Así se queda? Ah, así se queda Ok Wow, está raro este mono I hear a frog Me caí Ok No me esperaba ver un Dios No estoy seguro si era náhuatl Pero era un Dios O sea, era Mexa, mi compa Es que porque acaba en ¿Tienes una recitación del exterior? Oh, no ¡Tren! ¡Tren! El de Jatú nos lo encontramos en París Sí, poupé, sí, poupé Creo que ando bien Se viene una pelea El de Jatú, no, no ando bien Debería haber comprado chupichups ¿Qué es eso, hermano? Míclate, cutli Y en náhuatl Ah, es náhuatl Señor del Míclano Señor del lugar de los muertos La mitología mexica Zapoteca y mixteca Es el dios del inframundo Y de los muertos También era llamado Popocatzin Ser humeante Y mostratos Humo, fuego Popocatl O Popoca Ser humeante Humeante El zapoteco Pitao Peselidos Oh, interesante Entonces, si tal cual Es un dios azteca Bueno, un dios náhuatl Órale No me lo esperaba Ea, ea, ea Representación mexicana Let's go Bueno, no mexicana como tal Pero Representación Yes Ustedes me entienden Me emociona ver Me emociona ver Estas referencias aquí Oh, vaya Todos esos dudes ¡Ay! Espérate, ¿aquí andan? Ok, ya entendí Vamos, mamunculo Ok, ok, si los necesito sacar ¿Son todos? Mátalos, please Es a las 9 horas del pacífico, o sea, las 10 de aquí O sea, tus 9, Barney Ah, no, espérate, ya no cambiamos de horario Ah, ya me confundí, ¿qué horas es en el pacífico ahorita? Es que es cierto, Estados Unidos no ha hecho cambio de horario, creo O ya lo hizo No sé, la neta, el cambio de horario últimamente, este año me confundí muy feo Y más porque Google se pasó de lanza y no cambió el horario chihuahua O sea, lo cambió mal, pues Nos puso un horario mal a todo el estado Y como todos los celulares y dispositivos se sincronizan de los horarios de Google Pues imagínate amanecer y que el reloj de todo el estado está mal Fue una confusión terrible, la neta, no se lo recomiendo Ahorita son las 7 allá ¿7? 7.46, ¿no? En el pacífico, no Barney, pues si tú vives en el pacífico Adam, fui buen furrito Ah, ya no sé No ¿Dónde, dónde viste eso Barney? Me, me intriga Ahorita tengo las 8.47, ajá Feliz Pumpe, yo no pumpo años, Lianron Si me pacifico son las 7.47, pero entonces ¿por qué son las 9.47 aquí? Oh, oh No llegue, no me grite No te estoy gritando, Barney Perdón, dolor agudo Otro cena del tiempo Ah, que caray Espérate, pero soy niña, no puedo Estoy tiquita, no puedo hacer esto No puedo subir A ver, estoy vivo Geo, está vivo ¿Cómo andas, Geo? Dolor agudo Perdón, Barney No entiendo los usos horarios Ya entendí Ya entendí qué hacer A ver si me sale ¿Cómo andas, Geo? ¿Cómo andas? Bienvenido al stream Hace mucho que no nos vemos por estos rumos ¿Cómo andas? Espérate Ya no entendí Entonces estos no son escaleras Espérate, sí lo son Solo que no los usar Ya me confundí ¿Aquí eres después de tener un horario Miércoles de por otra Hananacha? Oh, no Aska Sí, pero atínele Jejeje Ay, latino, pues Skill issue Esto es literalmente un skill issue A ver Ok Ahí está Sí, cierto Le tenía que atinar bien Ahorita checo Entrando en 10 minutos Espérate Y si no quiero hacer esto Ahí está Atínele el precio ¿Cuánto vale este gancito? La última vez que vi En el Oxlap El gancito vale 24 pesos Maldita pobreza Parece que estoy en el horario Debería encontrar ese gancito rápidamente No manches, 24 baros Sí, 24.90, ¿no? ¿Era el gancito o los pingüinos? No, creo que sí era un gancito 24 pesos cuestan los gancitos ¿Es eso? ¿Es neta? ¿Es eso? De hecho hay foto Espérame Les juro que los gancitos Están a 24 pesos No, es que a ver Si encuentro la foto Ah, mira Aquí está Miren Para que vean Bueno, me equivoqué Por un peso, ¿verdad? Pero miren Para que vean Que no les miento Gancito De 50 gramos 23 pesos Dirán Ah, bueno No son 24 23 sí Pero no 24 es inaceptable Si eso es valgancito Pues cuando vale Los chocorreres 36 No sé Hay una razón Por la que no compro Pan dulce Pero en el Oxxo De seguro Pues sí En el Oxxo Ahora sí Azul expendio De bimbo Obviamente No van a costar 24 pesos Van a costar 21 No te quedas No, valen como 15 en el Expendio Creo La neta no sé No soy mucho De comer pan dulce De esos Prefiero más El pan dulce casero ¿Dónde está? ¿Me digas que me voy a saltar Este versículo? Sí, pues En el Oxxo Acá están Oh, no Suéltame Bunk Oh, no ¿Qué es esto? ¿Qué es este nivel? Ah, ah Hay muchas persecuciones Ahí te, ahí te leo Ahí te leo Ahí te leo Tu pregunta furresca ¿Esta es la persecución Que decía Fokster? Necesito refugio Al lado Oro Buena ¿Por qué te afurresca Alguien de aquí Busca acompañar Para que salga más vara? Híjole Este Yo ya tengo mi grupito Lo acabamos de pagar En octubre Bueno Barney no lo va a comprar Ahorita Pero dijo que más adelante No sé No sé Estás encima con el demonio Ahí No, es otra con policías Y autos Oh, lo majo Vamos pajarreco Ataca Ataca dude Ah, me quedé Me quedé seco Maldita sea No otra vez ¿Quién es Barney? Barney Eh, Barney tu amigo Dude es el sujeto El semi-tokayon Ah, me quedé seco otra vez ¿A poco se llama Giovanni como yo? No, 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 se llama Barney No, el semi-tocayo mío Otra clase de tocayo Bueno, tocayo de otra persona Ok Giovanni Oh, dude Nunca lo había pensado Es una muy buena combinación de nombre Adrienne, ándale Como supo Ahí está en el Discord No me digas que nunca has hablado con Barney Vi una foto de Barney Dale, Monks No, pero ¿por qué salió la madame? Oh, no Se torcieron la madame Porque me dijo que no lo iba a renovar Ah, sí No lo va a renovar O no tenía planeado al menos por lo pronto Pero creo que Crashini lo va a renovar O quiere renovarlo ¿Y quién más? Ay, había varias personas Ahorita hago un grupo Bueno, ahorita hago un grupo en el Discord A todos nos expiró en septiembre, octubre y noviembre Porque lo tuve que renovar ¿Cómo vas, Furro? Muy bien, Osvaldo Ya llevo como una hora en este capítulo Pero porque el capítulo está largo No porque está perdiendo Sumo un Crashino Sale del trabajo a las 10 Me dijo Crashino Ahorita le falta para que salga ¿Ok? Vamos, Bayonets ¿Qué ha hecho con ella? ¿O no voy a pelear con mi jefa? Pelea, brujas ¡Mami! No, la neta sí merece ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dani? ¿Qué es ese cuadro blanco que recogí? ¿Sí vieron? Que recogí como que un gráfico blanco Creo que lo buggeó otra vez Peleas de viejas Mejor me callo Hikari No sé si vieron El juego se rompe solo No sé si vieron Que agarré como que un gráfico blanco ¡Oh, no! ¡Ew! ¡Ugh! ¡Hola! ¡Oh, copi! ¿Cómo está yo? ¡Oh! ¡Ugh! ¡Oh, no! Se volvió una pelea Me casi se me olvidó Que iba a decir ¡Nooo! ¡Oh, no! Se va a hacer una pelea ¡Oh, no! ¡Loncheme! ¡Oh, Dios! Se hace una pelea ¡Oh, dude! ¿Qué, qué, qué? Estoy a punto de jugar Ahí está la persecución de policías Bien hecho la policía francesa Ah, es que Enzo es policía aquí Si es cierto En este universo Espérate, ¿se volvió un shoot'em up? Se volvió un shoot'em up, banda Nice Un shoot'em up francés ¿Qué pasó, Geo? No veo nada ¡Ah, ya vi! Se me olvidó Se me olvidó Que me podía transformar Atacar al gaseo hombre Y obtener un objeto secreto ¡Ah, miren! Lo hice Creo ¡Ah, fuck! ¡Ah, Dios mío! ¡Oh, la la la! Señor franceses ¡Shoot'em up! ¡Andale! ¡Shoot'em up! ¿Y los franceses? ¿La poli francesa? ¡Oh, no! Se volvió un side-scroller O sea, un side-shoot'em up ¡Oh, Dios! ¿Qué es este juego? ¡Oh, Dios mío! No te la creo Adoro la variedad de géneros Que tiene este juego ¿Qué me está pegando? ¡Oh, Dios mío! Sí, no te ha hecho Parecen los créditos De Smash Ultimate ¿Sí, verdad? Me recordé Nier Automata Con esos cambios ¿Has jugado Nier Automata? Ah, pues Me estás diciendo Que sí, ¿verdad? Algo me dice Que yo lo debería De jugar también Y ahí lo tengo Comprado Es lo peor de todo Nada más Que soy un dumb Y no juego A los juegos ¡Uuuh! No juego a los juegos Que compro ¿Qué fue eso? Sí, está bien chido La neta ¡Dude! Es los créditos De Smash Ultimate Como tal Ojalá Bayoneta estuviera en Smash Digo que La armaría chido Aunque, bueno Viendo los poderes Que tiene Yo digo Que rompería el juego Y la tendría que banear En al menos De la iteración De Wii U Y de 3DS Y no tanto De la de Switch Porque lo necesitaron Bastante Sería un buen sueño ¿No? ¡Oh! ¡Ah, basta! Es un juego De viborita Ahí está Ahí lo maté Y despierta Furrito ¡No! Estoy bien así Soñando Necesito llegar con eso Pero Espeatune Está muy poderoso ¿Has jugado mucho Espeatune? ¿Qué o? Chali No hemos jugado juntos ¿Qué puedes? Ah, pues es que No tienes online ¿Verdad? Ok Este Este está muy divertido Fuera de rollo Se jugaría un chill A mí me gustan los chill maps No soy bueno en ellos Pero se jugaría uno Vamos anciano Se mueve mucho el compa Estoy usando el de 7 días Es lo que consigo alguien Oh, ya Ah, mira Pues No sé si esté Nadel Aquí Pero Nadel Consiguió unirse Un grupo Familiar Por unos 200 pesos Que es lo que cuesta La suscripción familiar Si todos los 8 personas pagan Chancel te paga El nace Donde hizo eso No, ya tengo muchos juegos Pero si se le va a añadir El Ragnarok Torre reloj de Umbra Espérate ¿Qué? ¿No este es el Bayonetta 2? ¿Es el ma... ¿Qué? O el 1 Es el nivel de Smash Ultimate Y Wii U Oiga, jefa No sea así O no Es el logo del juego Cambia muy radicalmente El género de juego De este juego ¡Ay! ¡Oh no! ¡Manotas! ¡Ah! ¡Patotas! Confirma en una hora Bien hecho Barney Hay que esperar Ya me hito Barney Ya me lo logras Torre Umbra 2.0 ¡Oh no! ¡Ah! Me está matando ¡Dude! ¡Ah! ¡Oh fuck! ¡Ah! ¡Ayuda! Se lo estuve pegando a la parte de abajo Por cierto, ¿qué equipo eligieron? Es Platón, yo Planta, Team Planta Soy Equipo Hierba Gatuna para siempre y por siempre Incluso cuando salga Pokémon Violeta Es el Star que voy a agarrar Comamos, Tripulación Cascaruda El equipo ves lo máximo Todo bien, búho Hierba, sí, sí soy Sí soy Nos esquivaron ataques, ese es mi problema También que este jefe tiene como que 30 kilos de vida Y nomás no lo mato Si es que se le puede decir que es un jefe ¡Ah, sí era un jefe! ¡Oh, no! ¡Ah, dude! No se giró bien el Stick, maldita sea Saque el gallo ¡No, mi dios Mexa! ¡Con agua! ¡Oh, qué la... Sí, entran al Realm Ya menos se acaba el mes Sí lo voy a renovar, eh Pero ya menos se acaba el primer mes Voy a girar el Stick como en los Mario Parties Es que lo giro siempre en el sentido contrario Y la manecillas del reloj No sé si importe Pero... Siempre me equivoco el sentido en el que lo tengo que girar ¡Mami! ¡Uy, la jefecita! ¡Oh, oh! ¡Mami! ¡El hierro! ¡Oh, shit! No, dude, no le quieres parar a mi jefa ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias, Sereza! ¡Tacos no! ¡Tacos! ¡Ah! ¡Dude, ¿vieron esa arma? ¡No! ¡Taco, te pasaste de lanza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dude! En este canal no podemos tener buen... Nada serio. Ok, plata está bien. 22 minutos duró. 18, creo que sí podemos jugar otro. Nuevo pacto demoníaco, nueva adquiere al tártaro. Van a tacos. ¡Hola, tacos de suadero, güo! ¿Cómo andas? Bienvenido al stream. Van a tacos. Parece que se viene el penúltimo capítulo, porque acá ya se ve el final. A menos de que esto también sea toda una porción del juego. No sé. Murió como Valder, matado por su hija por estar postido exponente malvado. ¡Dude, qué horrible! Voy a... Al bañarte. Vuelvo súper mega rápido, ¿ok? El mejor pacto es el de la torre. Ahorita veo cómo funciona. Déjeme... Voy al bañarte. Vuelvo en... Un minutito, ¿ok? Por mientras les dejo un anuncio. Y los que no son subs van a escuchar esta rola. Ya es toda... Horny. Ahí vuelvo. Veraja. Die. 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 Furro, hazme un hijo. Furro, hazme un hijo. Furro, hazme un hijo. ¿Cómo, Osvaldo? Vario, si quieres. ¿Qué? Ok, ya volví. ¿Se activa el micrófono? Sí, se activa el micrófono. Este. No, sale. ¡Oh, Osvaldo! ¡Oh, Osvaldo! ¡Ojo! Tres meses, dude. ¡Osvaldo, gracias por regalar una sub! ¡Hopida, yo! Ya tienes tus furrito emotes para usar aquí y en cualquier canal de Twitch.tv. Mucho thank youch. Gracias, Osvaldo. Y justo volví en un momento de raid. Peque, ¿cómo andas? Gracias por el raid. Justo acabo de volver de un tema. ¿Cómo andas, Peque? Gracias por caerle aquí. Bienvenidos al stream. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué andaban jugando? ¿Ya tomando agua? ¿Cómo andan? Vengan a todos los enemigos. Tiempo limitado. Vitalidad, magia, primordialidad, castellanos. A ver, vamos a ver si esta misión está tan imposible como la otra. ¡Oye, wey! ¡Hala, guay! Peque, ¿cómo andas? Welcome to you. Vamos a ver si esta misión también está igual de horrible como la primera que no pude pasar. Es nomás un jefe. Me quiero suscribir a la Pope. Dude, sí. ¡Oh, me caí! Ok, esto habla sobre Furronargon, si soy. Puesto a conseguir todas las insignias en el Chao Karate de Sonic Adventure 2. ¡Ah, yo no tengo tanta paciencia! Jugaba el de carreritas. De hecho, debería de retomar el Adventure 2 con el mod del Chao Garden acá, plus o como se llame. Chao Garden, chido. A ver. ¡Torre! ¡Oh! ¿Qué es esto? Oye, es un tutorial básicamente de la torre, ¿no? ¡Hora, hora, 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 hora! ¡Hora! Gracias por traerte tus Shadows para acá, Peke. ¿Cómo andan? ¿Andabas jugando Sonic Adventure 2? Nice. ¿Qué onda? ¿Vamos a jugar Sonic Frontiers pasado mañana o mañana cuando lo liberen o qué? Ah, disculpa, es que no tengo el shoutout. Espérame, espérame, espérame. Ahí te hago shoutoutcito para que le sigan a Peke. Anda jugando... ¿Andan jugando en Sonic Adventure 2? ¿Qué es nada más y nada menos que el... Si no nos banean, sí. Pues, ¿cuándo lo vas a jugar? Oye, estuvo bueno los baneos. Estuvo bueno el chismecito. ¿Qué? Espérate, ¿cómo me subí a este sujeto? ¿Cómo, cómo estuvo eso? Aquí no hay de esos, óquela. Sonic Fronteras, el Sonic Tijuana. El furito le teme que no me haga mod. Sí, cierto, debería de tener más mods. Porque nada de él anda ni midito. No sé qué, no. Pues, anda en lo que puedo con la universidad, ¿verdad? Para dañar el tronco. No, lo que se van a necesitar es a alguien que... Que me le calle... Que con todo el amor del mundo... Le calle el hocico a Foxster cuando nos están despolyando juegos. Oh, que la... ¡No te creas, Foxster! ¡Te quiero mucho! De chill. ¡Pérate, espérate, 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 espérate! Vamos, torrecita. Agárratelo, box. Ok, este... Este está rotísimo. Mira, ¿vieron cuánto daño le dice? ¡Mire la barra de vida! Ok. Juego roto. Rob Beemo tenía razón. Rob tenía mucha razón. Este juego está rotísimo. Solo que en este momento, pues, no puedo, ¿verdad? ¿Me mató la torre? Ah, no, lo maté yo. De furrito favorito, toda pelu, toda chiquita. ¡Sí soy, Ulmos! ¿Cómo andas, Ulmos? Bienvenido al stream. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Ya tomaste agua? ¿Ya cenaste? ¿Cómo te va? Ah, no. ¿Está bailando? Yo, yo... Espérate. ¿En stream o dónde? ¡Odi! ¿Aquí ando? ¿Aquí anda? ¿Sí es? No, Fokster. No te creas, te quiero mucho. Sí. La baño. Ah, es que cuando usas los... Este, cuando controlas a las bestias demoniacas gigantescas, es básicamente un baile lo que controla el hechizo. Así que... Bailamos. Bailamos para controlar a los demonios. Furro, ¿pa' cuándo vas a abrir BC? Me da risa escuchar intentar hablar a Fokster. Tenemos que abrir un... Oh, no lo había notado, pero ya ven que... Cuando aparece esa animación de los universos paralelos... Hay unos que están en blanco. Son los que ya fueron destruidos. Oh, no había notado ese detalle. Porque al principio estaban todos. Siempre fui. Y no me gustaría que fuera de otra manera. Vamos a que baile para controlar a las bestias. Mira. Vamos a bailar. ¡Let's go! Es que los bailes son básicamente... Controla los movimientos. Necesito abrir BC para que Fokster se una y... Y sea en el siguiente stream de Splatoon. Unos buenos combiones para controlar demonios. De hecho, el otro día descubrí un detalle... Bueno, descubrí y me enseñaron un detalle sobre este juego. De que cuando atacas y no estás en combate... Bailoneta, baila. Bailoneta. Bailoneta, baila. Bailoneta. 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 ¡Uh! ¡Ay! No quería hacerle el ataque tortura con él. Ya el pelo no funciona de nada. Eh... Pues sí. Pues es su... Pues sí, cuando ataca y hace los bailes... Pues el cabello se... De su traje se... Tiene el de 100 stream de Minecraft y siete. Papure, papure. Oh no. Ataca, ataca. ¡Pum! ¡Let's go! ¡Ah, no lo maté! Ok, otro trancazo. ¡Pum! 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 Estás enseñando mucha pierna. Oh, que la... Miren. Por ejemplo, si golpeo... Miren, si doy un trancazo... Pero no le pego a nada... Baila. Miren. Si tira una patada... También baila. ¿Y si disparo? Tengo un deseo burning... Para enviarte a tu creador. Este juego es increíble, banda. Este juego es de lo mejor. Pero sí... Este juego tiene muchos detalles muy padres. Como en el extraño mundo de Jack. ¡Ah, caray! ¿También bailan para controlar bestias? Que no cantan la de... This is Halloween. ¿Nunca jugaste ese juego? El extraño mundo de Jack... Ah, ¿el juego? No, no lo jugué. ¡Uh! Versículo escondido. ¡Let's go! Hoy habrá eclipsa lunar. ¿Es hoy? ¿Coco gasta tropezaría para stream... Pero vives bien lejos. Así es. ¿Pero de qué consola es? ¿Lo puedo conseguir? Ese estaría bueno para jugar en Navidad, supongo, ¿no? ¡Uh! Increíble ataque final. ¡Ah, no! Y aprendí a hacer ese ataque. ¡Oh, ok! Madrugada de mañana para Play 2. ¡Ah! Ni siquiera tengo reproductor de Play 2. O sea, un Play 2. ¡Yo voy! Bueno, tengo un Play 3. Y creo... Casi seguro que lo puedo pedir a mi roomie. Uno de sus dos Play 2. Lurk. Ok, Peke. Aquí te cuida... Aquí te cuida tus raidsitos. Muchos thank you, Peke. Una vez más acabaste antes que yo. Y no te puedo mandar a mis chavos. Chavos. Tendré que un día de estos acabar antes. Para mandarte a mi gentecita a que conozcan tus streamcitos de Sonic Adventure 2. ¡Sí vieron eso! ¡Oh, ya lo vi! ¡Maldito! ¡Vuelve! Es que está indifícil. No pasa nada. Tuve muchos casos y el stream fue cortito. ¡Oh, ok! Está bien. Ese es el Bayonetta 2. ¡Oh, ya, ya, ya! Ah, no. Bueno, ya después. Creo que los coleccionarios los dejaremos para otro. A mi mear time. Ok. Ok, genial. Pues, este... Nomás por curiosear. ¿Qué hora es en tus lares, Peke? Porque aquí son las 10.20. De hecho, normalmente acabo de stream a las 10.30, casi 11. Eh, sí, vos sigan a Peke. Juega... Ha jugado a Sonic Adventure 2. ¿Qué traje o no? ¿Cuál traje? Ah, no. Era cual saco, ¿verdad? Aquí es la 1.20 de la noche. ¿Qué? 11.12. Una. Tres horas. Tres horas de diferencia. Increíble. Oh, vaya. Oh. Tremendo uppercut. México, ¿no? Así es. México, el pan de las tunas. México, querido. Uh, sí. Ya que todavía está el sol. ¿Cómo que ya todavía está el sol? Pero si ya no hay sol. Son tres horas de diferencia. Oh, ya. De hecho, justo acabamos de hacer... Acabamos de no hacer cambio de horario hace unas semanas. Si no, serían las 9 de la noche. ¿A qué hora? Después, pantalas. ¡Ah! Oh, que la... Ya está. ¿De dónde eres, búho? ¿Cómo que todavía hay sol? Ojo, búho japonés. ¿Cómo se dice búho en japonés? Ah, está bien. Entonces, mi near time. Muchas gracias, Peke. Que tengas un excelente martes, ¿ok? Que tengas un muy, 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 muy buen martes. Todavía tengo pendiente un raidcito para más adelante. ¡No, me van a matar! ¿Me mataron? ¿Qué? ¿Cómo me mataron? A las 12, acaba a las 5. No vi cómo me mataron. 20, 20, 25, 27, 25, 26, 25, 26, 26, 27, 27, 27, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 31, 31, 29, 29, Aquí, sí, aquí todavía vamos a tener un ratito Así que aquí cuida tus A tus chamacos, a tus Chavos Por cierto, vi tu video de Sly Cooper Y qué ganas de jugarlo, la verdad, yo tengo muchas ganas de jugarlo Ah, gracias por ver mi video de Sly Cooper Dude, se siente bien bonito Muchas gracias, gracias, gracias Creo que fue mi último video de SVJ Antes de no hacer más videos con un buen rato ¿O cuál fue el último? ¿El de Dance on Revolution? Bueno, no último, el más reciente Olviden, no malinterpreten eso Uff Dude, Sly Cooper me dio ganas de buscarlo Miren, yo tengo la trilogía Tengo los cuatro juegos en Play 3 Nunca los he jugado Mi historia con el Playstation 3 es de que me compré Sly Cooper Trilogy Y luego me tomó un año comprarme el Play 3 Y luego que lo compré El control no sirve con el que venía Y apenas hace un par de meses arreglé mi control yo mismo No sé arreglar controles, pero al parecer ese lo desarmé Lo limpie por dentro Lo armé de nuevo Y empezó a funcionar Así que, pues Recomienden juegos de Play 3 ¿Vas a sacar video de Bayonetta? No creo No creo Furry ingeniero De hecho ese día mi roomie y yo arreglamos tres controles de Play 3 El suyo, el mío y un DualShock 3 pirata que me regalaron hace muchos años Hace como... Seis años me regalaron un DualShock 3 A pesar de que yo no tenía Play 3 Dije, pues lo voy a usar para la PC Me funcionó un mes Y luego ya no me funcionó Y lo arreglé La saga de Ratchet Y Clank Ok Sí, miren Todo lo que esté en Play 3 Lo puedo jugar Porque recuerden que es éticamente correcto Digo, moralmente correcto Digo, ¿qué? A otra forma de jugarlo en vez de tener un Play 3 Los Sly Cooper Geo Pues está la trilogía ¿Qué fue esa pantalla? ¿Vieron ese pantallazo negro? ¿Qué? Mira, todos los Sly Cooper los metieron al Playstation Extra O Premium Al Plus Pero necesitas una cuenta americana Porque es la versión de Play 3 Así que necesitas Tener el Playstation Now O sea, el juego de nube No manches, sacaron el lote de ChocoCrispies Ah, no ¿Qué? Esos son humanos Oh, no Pero sí, si quieres jugar todos los Sly Los metieron en el Playstation Premium Pero nomás en... En cuentas gringas O cuentas americanas O cualquier cuenta realmente donde haya Playstation Now Jugar en la nube ¿Vieron ganas de comitar? No, Wackies No Como un elote de ChocoCrispies Pues ya no es un elote en vaso Es un ChocoCrispies en vaso No Los puedo matar con los fuscazos Es como si fuera una sección de Zombies Nice Me sento a los enemigos del Tunnel Subterráneo Nice Logro Pero necesito tener la consola Ah, obviamente necesitas un Play 4 o un Play 5 Empecé y nunca lo sacaron El elote solo lleva mayonesa, queso y chilito Mayonesa Queso y chilito Acabas de cuadrar O con eso puedo cuadrar más o menos de qué parte del país eres Riquitracatelas Porque si fueras de mis lugares No le pondrías mayonesa Le pondrías crema Pero sí Un elote sí Ay, no ¿Qué está pasando, chat? ¿Volteé al chat? ¿Volteé a la tele otra vez? Dude No, no Ok 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 Por un momento Pensé que como que había Estaba soñando No sé Y el DF lo metemos en un bolillo Oh no, Hugo No les pasa Esas veces donde de repente Como que pierden noción de lo que están haciendo Y hasta empiezan a cuestionar la realidad Me acaba de pasar Les juro Nomás volteé al chat A ver qué están diciendo Volteé de vuelta a la tele Y estaban bailando thriller ¿Cómo? Sí, hoy en la mañana me pasó Voy a chillar Nomás porque no les he escuchado hablar ¿Por qué no me deja Avanzar? ¿Por qué no me deja Me está pegando Y no No, hombre Elote es con crema ¿Te pasó la foto del elote? ¿Crispies? Sí, supongo Para Para esquiarme también Derivo en el helicóptero Mientras vas a Lomos de Gomorra Oh Dude, ya ni siquiera vi Qué estaba haciendo Sí me he oído una vez Esto en mi stream ¿Sí? Es que miren A ver, banda ¿Cómo le dicen al elote en vaso En sus tierras? Así de simple Trol elote Elote en vaso Esquite Ya con eso Más o menos Puedo cuadrar De qué parte de la república son Esquite Sí Esquite Ok Aquí eso no existe Uh, qué latía No, entonces pues no Con eso ya cuadro Que no eres de la república Esquite Nadie es de las sierras Del elote en vaso Trol elote No Ay, no La cara de bayoneta Indeed También en Estados Unidos Le ponen crema y mayonesa Aquí no se le pone mayonesa En absoluto Ok Esta parte del juego Está muy padre ¿Qué está pasando? Oh, qué estilo Mejor triangula la info De que le pones elote Para saber de dónde eres A ver, chavos ¿Qué lleva un esquite Elote en vaso Trol elote Lo que sea Como lo llamen en sus tierras Aquí es un vaso Elote En gran O sea, elote desgranado Este Le ponemos Quesito blanco En polvo Chile del que pica O chile limón Esto Limón Limón Y crema Y mantequilla Le pongo sal Limón y chilito Al maíz desgranado Ahí nomás Falta crema Y mantequilla De hecho La mantequilla Es lo primero Porque le pones Una cucharada De mantequilla Para que el mismo elote Lo vaya deshaciendo Mayonesa Quesito chile Que pica limón ¡Ahí le pone mantequilla! ¿Eso es muy de acá ¿O qué? Mayonesa Esquite mantequilla Ah no, quesito Quiero probarlo con carne Nunca lo he probado con carne ¿Qué le ponen? Queso blanco en polvo Chile y limón Creo que crema Pero no como mucho elote en base Le gusta más el Cosama El Un entero Ay Do it No sé, pero a mí me gusta Con limón y chile Hay chile de limón Y chile Que pica Aquí le ponen Queso blanco en polvo Eres de Monterrey ¿Cómo? Mayonesa Quesito mantequilla Crema limón Papas trituradas Cacahuatres ¡Ah, caray! Eso ya es demasiado O sea, yo no sabía que le ponían tanto Adoro el de Eres de Monterrey En corto Para que vean Que nomás con decir Cómo preparan un elote Ya saben de dónde son Imagínate que te doccien Por cómo preparas tu elote en vaso Dude, el internet ha llegado muy lejos Usa la torre ¡Ah! Pero no la tengo ¿La tengo que equipar? Tienes razón Tengo que usar la torre Estoy bien ¡Vam! 3DQ No se me había ocurrido equipármela Dude, se me olvidó por completo Yo soy la típica persona Que se le olvidan las mecánicas del juego Un segundo después de que las mecánicas del juego Aparecien en el juego ¡Vamos! ¡Yup! Ok, pensé que me iban a doxar así Trinchido haría una fiesta Una fiesta de elotes No, y eres el elote Acá le ponen mantequilla de pasote Y chile del árbol ¿Qué le pasó a mi pantalla? ¿Saben qué creo? Porque me fijé que en el stream no pasó Creo que mi tele ya está empezando a petar Porque se puso negro el juego por un momento Pero volteé el stream y seguía Ustedes no vieron que parpadeara negro Gracias Rob No me hubieras dicho Y ni siquiera hubiera sabido Que podría usar la torre No la sé usar No, ok Entonces es mi tele, olvídenlo Oh, mi esquizofrenia Un E2 Necesito la torre No, no la sé usar Creo que mataron mi torre Ah, mi torre está loca También haces stream Déjate, sigo Sí ¿Qué está pasando? Ah, su máquina Extrañé el circo No, no la sé Dice que llegan dos aves Que no hay Hopi Strip ¡Ew! ¡Aska! Si, en un momentazo Oh, no Oh, oh Se van a abrir los salamis, banda Espérate ¿Quién es? ¡Lancha! 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 Se viene una pelea importante Oh no ¡Momento tomate! ¡Banda! ¡Se va a sacar el tomate! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Perdón Balzebul Sirena infecta WTF Oh no Ah el sapo Ah Literal el sapo se convirtió en princesa God damn it Oh no Es un juego rítmico Es un juego rítmico Te quiero mucho Bayonetta Ah Duda, adoro los juegos rítmicos. Dutsi. Dutsi. Ah, salieron manitas con los, con las manitas. Oh, eso sigue. Duda, adoro los juegos rítmicos, no tiene idea de cuánto me gustan. Duda, adoro los juegos rítmicos. Duda, adoro los juegos rítmicos. Pam, 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 pam. Ay, se me perdieron. Ok. Best, best gameplay. Adoro esto. Oh, ¿ah, buh? Homero, tienes tantos estilos como un demon. Si ves en el furro también se convierte en princesa. Oh, dude, sí es cierto. Esto está bien chido. ¿De qué rayos me perdí? Ya sabía que esta parte te iba a mamar, la neta. Ah, dude, neta. Los juegos rítmicos son increíbles. No he jugado, curiosamente no he jugado ninguno en stream. Pero quiero cambiar eso. Fuck yeah. Ok. Nomás por el daño. Recibí poquito daño, pero, dude, eso fue increíble. Adoré. ¿De qué rayos me perdí? Mayonesa se sacó el tomate. Ahí parpadeó mi tele otra vez. Creo que sí, no es la capturadora, es la tele. Voy a jugar con ti, mamá. Oh, bien, Rode. Di lo tuyo. Debería jugar juegos rítmicos. Debería jugar Rhythm Heaven. Algunas jugaste para Rapa y Lami. No tuve la fortuna de jugar para Rapa y Lami porque por mucho tiempo no tuve mi Play 1. Porque ya sé que quiero para Navidad. A ver, Geo. Ah, tú quieres que te venda mi Play 4, ¿verdad? Mi favorito es el de Wii. El mejor es el de Wii. El de 3DS está bueno, pero tiene la... O sea, hubiera estado mejor en Switch. Pero sí, el de Wii es el mejor. Y el Remix 10, uff. Me lo sé. Es más, Rhythm Heaven Wii. El Remix 10 lo puedo pasar con los ojos vendados. Porque de tanto que lo he jugado me lo sé de memoria. No, no, una nueva pantalla para ti. Ah. Furro, ya sé que quiero para Navidad. Ah, ya. ¿Cómo has sentido el frame rate? Me basta con que esté estable. El frame rate está estable. Súper estable. No he tirado... No he visto ningún tirón de frames. Ni siquiera cuando el juego está teniendo un chorro de cosas en pantalla. No. Yo solo anhelo amor. Oh, como la canción. Estará dentro del accesorio núcleo de Talos. A ver, déjeme reiniciar aquí la tele. Esto es muy agudo. Sí, no. El juego está muy estable. No me ha tirado frames ni se ha trabado. Pero eso viene a coste de que gráficamente, pues sí, tiene unos detalles, pero mínimos. Súper mínimos los detalles gráficos. ¿Cuál canción? No sé, yo pensé que era como una canción. ¿Se viene otro nivel de John? El doctor ausente. Sí, se viene otro nivel de John. All right. ¿Cómo puedo cambiar mi traje? Ah, es en un nivel, ¿verdad? Ahora es que me voy a la tienda rápido. Yo solo anhelo que el furro me haga cosas ricas. Uf, luego, luego. ¿Qué? Detalles y precio. Consiguete un sugar mejor. Yo puedo hacer el sugar si quieren. Los mantengo a base de streams. No saco mucho, así que vamos a tener que comer frijolitos y arroz todo el día. Todos los días. No soy muy millonario como ustedes creen. Mayoneta como bate la mayoneta. Tararán, 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 tararán. Mayoneta inmortal. Permite hacer combos. Y defender el software. Me toca reforzando rápidamente. Ok, no. Riendas de dominación. Evita que los demonios se reforzcan por los toques del enemigo. Nomás los quiero comprar porque los tengo que comprar. Además, hacer un dibujo en el software. Uf. Uh, me tientas, Bimo. Hmm, ok. Tendremos que hablar por DM. Pero por mientras vamos a jugar en Mío de León. Por ayer casi quiebras mi cama aquí. ¿Y yo por qué? Huevo y frijoles. Yo soy experto en hacer hueviton, frijoles y arroz. El arroz no se me pega. Me dijeron cuando ya estaba chiquito. Era un furritititito chiquito. Me dijo mi mami. Que cuando no se me pegara el arroz significa que ya me podía cazar. Así que nomás les digo que ya no se me pega el arroz. Espérate, ¿ya no hubo intro de Cowboy Bebop? Dejarte en versión chica y... Ah. De hecho, ¿te acuerdas del mensaje que te mandé en la tarde, Rob? Por ahí va la cosa, me leíste la mente. El furro se nos caza. Entonces aún no me puedo cazar. Pues mira, Hoppy. Hay que entrenar ese arroz. Okla. Te hago arroz rojo, blanco y verde. Y te hago unos hot cakes de... Este ya es el principio del fin. Oh, este es el acto final del juego, ¿ya? Ya te dije que me dijeras de una vez, ya entregué la comisión. Sí, es que... Ya no chequé Twitter. Además que pues no tengo... No tengo en el celular. No tengo la referencia. ¿Quién eres tú? ¡Ew! ¡Estás pelón! Yo creo que eso puede ser arreglado. Después de todo, tenemos una larga y eventosa pasada de nosotros. ¿Te sale el espagueti? ¿Es o el arroz o el espagueti? Uno de dos. Con eso ya te puedes cazar. Sí. Ah, entonces ya. Ya te puedes cazar. Ok, Rob. Este, acabando el stream. Este, te mando DM. Esto debería ser útil. Pero... ¿Hay pa' qué? Mejor un Sugar Oakley. Eh... Si gano... De Twitch... Mil pesitos al mes. ¿Creen que pueda ser chungar? No se crean, no. No gano más en Twitch. Y no quiero ganar más en Twitch. Porque luego... Tengo que declararle a Sad. Y recuerden que a mí me persigue el Sad por evasión de impuestos. Ah, dude. Usó el dedo. Full throttle. Es un nivel de moto. Es un nivel de moto. ¡Sidescroller! No pensé que podíamos obtener privacidad. Oh, no, es turbo. Espérate. Espérate. Yo sé lo que es. Bola 8. ¿Se puede hacer chungar ganando 100 al mes? Mira, aquí no hay bola 8, Geo. Se llama caracola. Porque es la caracola mágica. Tú manda caracola. ¿Ok? Ah, no, caracola. Ándale. Chicken Nougies en forma de amogos. Chicken Nougies en forma de dinosaurio. Y me les caso ahí mismo. Vamos a ganar mil barras para que caiga el Sad en el stream. ¡No! ¡Taller, no! Digo, taller. ¡Bueno! ¡No! Este. Ustedes saben lo que voy a poner. Oh, sí. Ah, yes. No, no sé jugar, dude. Ah, yes. Ok, ya pues. Tengo que escuchar el juego nomás que se me hizo muy apropiado al momento. Oh, Barney puso el kiwi bailando. Y yo me iré a acostar mañana y saldeme. Ok, Rob. Suena bien. Tenemos un asunto pendiente entonces para mañana. Buenas noches, Rob. Descansa. Tengo un excelente martes, ¿ok? Thank you por darte la vuelta al stream. Me aprecio mucho el tiempo que estuviste aquí. Lo tiran por copyright. ¡Es Battletoads! Dudo que Don Copyright Battletoads me diga algo. Ok, fuera de rollo esta pelea. Este segmento está medio difícil. Ok, tengo que esquivar los rojos y irme por los azules. ¿Qué está pasando? Bueno, mi llamero. ¿Qué está pasando? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? ¿Cómo? Dilo tuyo Leon Roth, aunque ella no lo dijo. Pero igual lo es. ¿Añuña? ¿Añuña? Se puso la estrella de Mario. ¿Ya salió Mario? ¿Ya salió Mario? Todavía no. ¡Oh, no! ¡Un jefe! ¡Aquí se puede usar granadas, banda! ¡Aquí se puede usar granadas! ¡Ayúdame a matar, ayúdame a matar. ¡Oh, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Ah, dame vida! ¡Uh! ¡Ah, no puedo! ¡Ah, no puedo ser! ¡Son cráticos persistentes, ¿no? ¡Se parece que no soy el único que fue después de ti! ¡Ese es precisamente por la razón que me estoy saliendo de un lugar seguro! ¡No puedo permitirme ser un recorrido de alguno! ¡Es desgracia! ¡Pero apenas no hay que considerar la facilidad que lo corta aquí! ¡J bébé! ¡Prépareil un espectáculo explosivo! ¡Está bien mi querida! ¡Dale una buena especial! ¡Como dame las palabras! ¡Muy bien, entonces! Está explotando todo Corre Por cierto A quien preguntó por 60 frames Creo que fue el niño Rodojeo Solo acuerdo que era alguien con un nombre moradito Este Si miren esta No se si se ve en stream Pero al menos esto va a 60 cuadros aquí Ah me mató No disparé lo suficientemente rápido Te voy a apocar el fundillo Como La vida va a 60 cuadros Es todo de nuevo Me pasé de lanza Ya ni al Zelda De hecho bro Que te hagan repetir todo Pues no todo pero si gran parte Au Mínimo ya le se la tirada de este jefe De hecho banda como tal Este ya va a ser el último nivel que hago Por esta noche Ok Ya llevo 3 horas Y ya van a ser las 11 Así que para mi ya es tardecito Parece que no soy el único Ya mañana No se si Sonic Frontier Ya este disponible mañana Pero me dan ganas de Mañana acabar bayoneta Por lo que me dice Foxer Esto ya estoy Ya estoy muy cerca Al final del juego Así que poda que mañana Acabe el juego Y el miércoles Empezamos Sonic Tijuana Este es el último stream del canal La despedida del forro Antes de su condena Chale Antes de que el SAD Me encierre Por evasión de impuestos Parece comida marihuana En el elote ¿Cómo? Si la vida es una simulenta ¿Cuál es que se le dice Al despertar y entrar al server? Arroba SAD No ¿Por qué no se muere? Ah Estoy esperando Estoy esperando Let's go Oh Hola Amlo Tengo aquí un furry Oh Cast ya en Dr. Sigurd La mao Pusieron los créditos A la mitad del juego Se está apagando Mi tele constantemente Ah ¿Puedo moverme? Y ese fue Bayoneta 3 Chavos Muchas gracias Muchas gracias Por caerle al stream De hoy Ahí nos vemos Espero haya entendido Un excelente stream Este Y a mero Barney No tiembles Muchas gracias por estar en el stream De hoy Chavos Los quiero mucho Fue divertido Jugar con todos ustedes Un juego más Un juego más en este No post créditos Bye 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 Gerard Bye Gerard Nos vemos ahí Nos vemos en el siguiente stream Bye Ok Ok No se crean Ayuda Si Vea este juego Driples ¿Qué tiene Driples Foxxer? Se agrega Y nada Tres acompletados Del background Correcto ¿No serán créditos falsos? No, mira, me están poniendo a toda la raza. Estoy en varias subastas de eBay y dicen que hay varias como el que se llevó el productor. Estoy afraid de que todavía no sé tu nombre, mi amigo bravo. Me llame Jean. Un placer, Jean. Entonces, ¿dónde vamos de aquí? Hay alguien a quien te gustaría conocer. Es por eso que tomé esta pequeña viaje, por lo tanto. ¿Todos los derechos reservados? Oh, dude, pos créditos. ¿Qué compraste, Leonrod? Chismecito. Creo que vas a encontrar este viaje mucho más fácil que la última. No entendí nada. No se pueden ver, yo tampoco entendí nada. Eran los créditos de las misiones de Jean, no del juego. Game of the Pocket con dos juegos. Bueno, ¿quién quiere jugar a Splatoon? Aún no sé, Splatoon, chavos. Aún así no entendí. Es que supongo que van a conectar aquí con este juego. Minujuego disponible. En el garito de Roddy hay un nuevo juego basado en las aventuras de Jean. Pulsa menos en la pantalla de selección del capítulo para echarle un ojo. Capítulo 13. Reinado solitario. Supongo que ya es casi el final del juego. Tres. Tres minutos, Barney. Bueno, pues, ¿quién quiere jugar a Splatoon? No se crean, lo dijo. Pero, bueno, excelente juego. Dijo 13. Oh, no, lo dije. Muy buena. Buena ponerle la alarma para las 3 de la mañana. Splatoon, no, no se crean, no. Ya me voy a dormir, ya son las 11. Normalmente acabo el stream a las 11. Pero ahorita, por lo pronto, ya vámonos a dormir. Tres juegos, perdón, Donkey Kong, Ghost, Taz, Manny y Wario Land. Oh, ok, suena bien. Vamos a vivir. ¡Gracias por ver!